Después de ganar esta noche su partido del abierto de Doha Llegando a la final nada más y nada menos con nosotros Martín Carranza Un resultado de 6-4, 1-6, 6-1 Esa parte final no la entiende nadie Pero juego contra el club de Afonso Contanos vos, ¿cómo se vivió en la cancha? Mirá, qué sé yo, fue un partido raro Empecé perdiendo 3-1 el primer set Con algunos viques dudosos Algunas quejas de mi rival y de mí Que me puso medio nervioso Entonces después me fui soltando un poquito Gané primero con facilidad Después me fui a ganar como siempre en el segundo Y bueno, entré otra vez con confianza en el tercero Para no poder retirarlo fácil Fue complicado porque estaba aventoso hoy en día Estaban jugando en cancha de descubierta Estaban medio raro, medio raro Los piques se hacían para cualquier lado Tirabas un club y se te iba O sea, tuviste que pelear desde todo momento O sea, como siempre Fiel al estilo de juego El tipo hasta el final Al igual, yo siempre 3 o nada Bueno, o sea que La primer final, cuarta La primer final es cuarta El quinto año pasado no tuve nada Así que contento Bien, o sea que el progreso Dará que hablar por este año Esperemos, esperemos Estoy entrenando así que Espero tener buenos resultados Bueno, Martín, yo felicitaciones Esperemos que vaya suerte en esa final Felicitaciones por llegar Porque bueno, ese es el real mérito O sea, esperemos que siga habiendo Y bueno, aquí le vas a dedicar El partido triunfo de hoy Gracias, gracias Se lo dedico a Oscar Que me manda siempre Y me está esperando para comida Así que eso para él Y para mis amigos Y mis dos profes Que me entrenan Eso ya, si no Nos tenemos acá Ahí está Muy bien, mucha suerte Y nos vemos Gracias Gracias